Mister, buenos días. Buenos días, Gerard. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, bien, bien. Cuando se gana todo es maravilloso, todo es perfecto. No me gusta que vas... ¿Sabes cómo va este negocio? Vas muy de blanco, puta. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta que vayas tan blanco, ¿eh? No, no, no. Nike, Nike. Siempre, siempre, Barça. Es broma, es broma. Tú también, ¿eh? Es blanquito tú también. Sí, un color así gris, un color gris como el día. Aquí no hay manera que veamos el sol, Pimi. Llevamos 15 días que el sol le va muy caro, no como allí. Bueno, también habéis tenido lluvia, ¿no? Sí, pero veniros a las palmas, que aquí se está de lujo. Temperatura 21, 22 grados todos los días. Un poquito de lluvia para refrescar, pero luego rápidamente sale el sol. O sea, calidad de vida a tope. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Lo estás sufriendo? ¿Cómo está, Pimi? Pues bueno, estoy muy contento. Muy contento, muy feliz, porque ya lo habíamos hablado. He venido a un club espectacular por los medios que tiene, por la afición, por donde vivimos y también porque futbolísticamente se asemeja mucho a mi idea de juego, que por eso también seguramente estoy yo aquí, ¿no? Viendo el perfil de jugadores que había en las palmas, creo que por eso me trajeron a mí aquí también, ¿no? Entonces, pues bueno, el fútbol ya sabes que cuesta muchísimo ganar, que es muy difícil y más en una categoría tan dura como la segunda. Hemos pasado un poco de todo. Ahora llevamos dos victorias seguidas contra dos rivales importantes y esperemos que en estas nueve jornadas que quedan mantener esta línea de juego y de resultados. Mirábamos ahí lo que te decía, ¿no? Tres victorias, tres derrotas, tres empates. Ahora vienes de ganar en un campo complicado como Valladolid. Ganas al Leganés en un partido, además, donde te pones perdiendo y en casa, que eso genera un poquito de nerviosismo. Un poco de polémica, arbitral, top plagad. Bueno, lo importante es tener esa estabilidad y al final es lo que decimos. Por mucho que tu equipo juegue bien, Pimi, si los resultados no te acompañan, los nervios existen en todos los clubes. En todos los sitios y más en el fútbol profesional, ¿no? Pero, no sé, a veces a mí me decían, no, es que claro, viene de un filial y tal. Tú sabes perfectamente, igual que yo, ¿no? La presión que hay de entrenar al Barça B. Hemos estado tres años en el Barça B en unas condiciones que la exigencia era máxima en todos los sentidos, porque había que jugar bien, había que formar jugadores, había que estar preparados para ayudar en todo momento al primer equipo y había que competir y ganar. Es decir, que al final no había ningún tipo de excusa. Y en estas tres últimas temporadas, la primera temporada, estuvimos a falta de dos jornadas a punto de meternos en playoff y las dos últimas metiéndonos en playoff, una perdiendo la final y otra en semifinales. Por lo tanto, la competencia, la exigencia que hemos tenido en el Barça B también ha sido máxima. Y vienes aquí a las palmas, sí que es cierto que, claro, que el club tiene unos objetivos, es un club histórico, que ha estado en primera división y que la ilusión y el sueño es intentar, por lo menos, luchar por ello, ¿no? Creo que el equipo ha merecido más puntos de los que llegamos hasta el momento. Intento ser realista, yo soy objetivo y cuando las cosas no van bien también lo reconozco para intentar buscar soluciones, pero en el fútbol se trata de ganar. Y creo que vamos por el buen camino, eso también lo creo. ¿Qué más te ha sorprendido de tu llegada a Las Palmas? A nivel de club, a nivel de jugadores, ¿qué te ha sorprendido de la institución? Pues mira, realmente yo tenía alguna información, sobre todo cuando me proponen el hecho de venir, un amigo común que tenemos que es Sergi Samper, que me dice, ostras, vas a un sitio espectacular, ya lo verás, que vas a estar muy bien. No conocía nada, simplemente sabía cuál era el estadio, pero me enseñan las instalaciones. Tenemos una ciudad deportiva con dos campos de hierba natural para nosotros solos, un campo de hierba artificial que utiliza el fútbol base por las tardes, instalaciones las mejores que te puedes imaginar. Aparte estamos en una zona en que parece que estamos de stage todo el tiempo. Estamos solos. Muy tranquilos, nadie nos molesta. Las condiciones óptimas, desayuno, comida, tenemos absolutamente todo. Seguramente pocos equipos de primera división puedan tener lo que tenemos nosotros aquí, con lo cual los medios para poder trabajar son excelentes. El trato que he recibido tanto yo como Álex García cuando hemos venido aquí, porque al final hemos venido los dos solos, ha sido increíble, porque el staff era el que había aquí, excepto el entrenador anterior, y la verdad es que nos han recibido con los brazos abiertos, hemos tenido todo tipo de facilidades, nos hemos encontrado unas personas increíbles, increíbles y grandes profesionales, que también es muy importante. Y también en momentos que hemos pasado, hemos estado cinco partidos seguidos sin ganar, la tranquilidad y la estabilidad que nos han mostrado tanto el presidente como el director deportivo, todo el club, porque también es cierto que ellos hablan con los jugadores, ellos nos ven entrenar en el día a día, y veían que esto tenía que cambiar, porque no era normal lo que nos estaba pasando. Sí que es cierto que los resultados marcan, y si no hubiésemos seguido así, o no hubiésemos conseguido ganar, pues al final ya sabes cómo funciona esto. Pero realmente la tranquilidad que ha tenido con la presión, externa que hay aquí a nivel de la prensa, la tranquilidad que ha tenido el club para mantenernos y mostrarnos su confianza, ha sido primordial en todos los sentidos. ¿Te ha dado tiempo a meterte en la base de Las Palmas? Porque se trabaja muy bien también, nos dicen. No me ha dado tiempo, Gerard, no te voy a engañar. Llegamos aquí Alex y yo, tenemos una idea muy clara, pero la gente que hay es nueva, con lo cual le estamos dedicando muchísimas horas a conocernos entre todos, a planificar, a trabajar para dar un poquito de estabilidad, porque realmente llegamos un martes y el sábado, donde ya había el primer partido, no hemos tenido margen de nada, no había ningún parón por selecciones, etcétera, que pudiéramos parar. Y no he podido ni ir a ver el filial. Aparte el filial entrena prácticamente a la misma hora que nosotros, pero en las instalaciones del estadio, con lo cual no coincidimos nunca. Y no me ha dado tiempo ni de ir a verlos, porque no hemos coincidido. Pero ya sabes que esto me gusta mucho. El otro día sí que estuve en la Promises viendo a los pequeñitos, porque cuadraba, y estuve charlando con los chicos del infantil B de las Palmas, animándolos a que hicieran un buen torneo como sí hicieron. Y ya sabes que en el momento que pueda, aparte que es mi obligación, como mínimo el filial tenerlo muy controlado, pero realmente hasta el momento no me ha dado tiempo. Claro, es que también te condiciona mucho, Pimi, los viajes. Esto es uno de los hándicaps que seguro que notáis. El hecho de que necesitas tres días prácticamente para ir para el partido, para volver, ¿no es un ir y volver como hacías aquí en Barcelona? Te voy a explicar el viaje de esta semana. Domingo a las 4, Ponferradina a las Palmas. El viernes entrenamos aquí por la mañana. Me parece que a las 2 y media cogemos un vuelo a Vigo. Hacemos noche en Vigo. Entrenamos en Vigo el sábado. Por la tarde nos vamos a Ponferrada. Jugamos en León en Ponferrada. A las 4 de la tarde nos vamos a dormir a Coruña y el lunes salimos de Coruña para Gran Canaria. Es decir, estamos hablando de para un partido cuatro días. Cuatro días para un partido. Hace tres semanas estuvimos jugando en campo del Huesca. La verdad es que es una lástima el tema de los viajes porque estamos muy condicionados. Entrenamos por la mañana el viernes. Salimos vía Madrid. Llegamos a Huesca, al hotel, a las 2 y media de la noche. Y jugamos a las 4 de la tarde. Entonces, esta vez he intentado por todos los medios que aunque hiciésemos un día más, una noche más de hotel, poder entrenar bien y descansar. Porque realmente llegas en unas condiciones que no son las óptimas para participar. Por lo tanto, es un hándicap, pero bueno, lo asumimos y no hay ningún problema y no vamos a poner excusas. No, no, no. Está claro, está claro. Pero esto era un tema que con Samper lo hablaba mucho, con Pauli, cuando había estado también jugando allí en el baloncesto. Que claro, el baloncesto aún es más jodido porque el baloncesto tiene dos y tres partidos por semana y se pasaban el puto día en un avión subiendo, bajando para aquí y para allá. Y era una locura, era una locura. El chat está inundado de gente de Las Palmas, de gente culé, de gente de la Poncerradina, diciendo, por favor, que no convoque Vieira para el fin de... ¿Vieira quién es? ¿Quién es Vieira? Nadie, 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 nadie. Y dice, mucha gente preguntando por Alberto Moleiro. Si es un futbolista que te ha sorprendido o ya tenía. ¿O ya tenías ahí algo? A ver, yo lo conocía, pero lo conocía de lo que lo había visto jugar. Al final, el conocimiento pleno del jugador es cuando trabajas en el día a día. Hay muchos jugadores que yo sabía quién era. Pues Jonathan Vieira, que no me va a descubrir nadie. Gerard, lo digo aquí públicamente, Jonathan Vieira es un ejemplo para todos los futbolistas. Es un crack mundial, un crack. El chico podría estar ganando muchísimo dinero como ha estado ganando en China y ha querido venir aquí. Es un chico que tiene sentimiento por el club. Podría estar jugando al máximo nivel sin ningún problema por el conocimiento del juego que tiene, la capacidad de asociarse. Es chiquitito eso, así como hay un perfil de estos que nos gusta a nosotros. Pero realmente no se pierde un entreno. Es un ejemplo para todos. Te imaginas, ¿no? Los cracks cuando ya están con 32 años, que ya están un poco más para cuidarse, para llegar al partido y simplemente. Y es el primero que entrena, el primero que llega, el primero en todos los sentidos. Es un ejemplo para todos los futbolistas, chicos jóvenes y no tan jóvenes que quieran llegar a ser futbolistas un día. Porque realmente luego es el primero que veis, ¿no? Todo el mundo pregunta por quien también era porque es un futbolista excepcional. Y luego está el tema de Alberto Molero. Alberto Molero está en etapa juvenil, por lo tanto está en etapa de formación. Es un chico que si no pasa nada raro va a ser top. Va a ser top porque tiene el conocimiento del juego, porque es profesional, porque tiene esa calidad que a veces les cuesta, nos cuesta a todos, ¿no? Tener en muchas situaciones. Y si no pasa nada raro, como digo, en poco tiempo tiene que dar el salto a un equipo grande. Un equipo grande porque se lo merece. Un perfil nuestro, un perfil Barça, también te lo digo. Sí, te iba a decir, pero bus interior, ¿dónde lo ponemos? No, no, interior, interior. El problema es que tienes, mucha gente habla del nuevo Pedri, y decir, oye, pues tiene un perfil parecido a Pedri. Sí, sí, pero yo no digo que sea para el Barça, o sea, que vaya a ficharlo al Barça. El estilo, el estilo. Para jugar en el Barça, para jugar en el Barça. Yo lo tengo clarísimo. Porque es que entiende el juego, y eso es muy difícil, porque tú puedes ser muy bueno técnicamente, pero él entiende el juego a la perfección. Aparte, la asociación con Jonathan Vieira, con Kyrgian, hemos encontrado aquí un perfil de jugadores así, y Óscar Clemente, que es otro chico que me ha sorprendido muchísimo para bien. La verdad es que es espectacular. Y teniendo en cuenta que es juvenil, y que tiene que aprender, es un chico humilde, que siempre trabaja bien, con buenas palabras, siempre atento. Y lo que hablamos, es un chico perfil Barça, que puede jugar en el Madrid, que puede jugar en otro sitio, pues seguro que sí. No va a jugar todo el mundo en el primer equipo del Barça, pero que si lo pones a jugar con el primer equipo o con el filial nuestro, no desentonaría seguro. Muy bien. Aquí mucha gente lo tiene muy presente. Lo que pasa que la gente... Claro, es que aquí el Barça ya ha fichado a Pablo Torre, pues no puede ir con perfiles parecidos, que son perfiles muy parecidos, y que tienes mucha gente ahí. También ya mes de un girónica pregunta para Sergi Cardona. ¿Ve la temporada de Cardona? Otro chico que me ha sorprendido. Sergi es 99. Se enfrentó a nosotros con la generación de Collado, Ricky, Monchu, todos estos, cuando estaba en el Nastic de Tarragona. Y realmente era un chico que, bueno, pues de nivel, pero yo no hubiera dicho tampoco que tenía el potencial que tiene. Por eso digo que cuando conoces a los jugadores en el día a día, te demuestran realmente el potencial que tiene. Sergi Cardona es otro chico que si no pasa nada, hablamos que no pasa nada, pues pasan mil cosas en el fútbol, ya lo sabes tú. Tema de lesiones, problemas que surgen. Es un lateral izquierdo para mucho recorrido a nivel alto, a nivel de primera división. Otro tío que entrena siempre, que siempre quiere más, que nunca quiere descansar, que rinde bastante bien y que tiene potencial. Y también que ha tenido la paciencia suficiente. Estamos hablando de un chico ya de 22 para 23 años. Esa maduración que todo el mundo necesita. Quizás en el Barça a veces tenemos mucha prisa en subir a los jugadores antes de hora. Totalmente. Pues habrá un jugador como Gaby que tiene que jugar y habrán otros que no pasa nada si están en la etapa juvenil y en el juvenil, después en el Barça B y después como Cardona, pues del filial del juvenil del Nasti pasa a La Pobla, de La Pobla pasa al filial de Las Palmas y de Las Palmas pasa al primer equipo y dentro de uno, dos, tres años seguro que está jugando en primera división. Hay que tener la paciencia necesaria en función de cada jugador. Y el nombre que aparece 20 muy pliqueado en el chat es evidentemente el de Gessé. Por llamativo, por decir, hostia, ¿qué tal Gessé? Porque al final Gessé por desgracia ha tenido todo un tema más fuera del fútbol que en el fútbol, pero parece que allí está sentado, ¿no? A ver, yo Gessé futbolísticamente, sobre todo cuando los que nos gustaba el fútbol base y estaban en el juvenil o en el Castilla y ya veíamos que era un chico que tenía un potencial brutal, ¿no? Y ha ido a sitios importantes, el primer equipo del Madrid, al PSG es igual. Pero al final la competencia es máxima, ¿no? Tú puedes ser muy buen jugador y ir al primer equipo del Barça, del Madrid o, no sé, Sergio Canales, que me parece espectacular, pues no puedo jugar en el primer equipo del Real Madrid y eso no quiere decir que sea mal jugador, todo lo contrario, ¿no? Entonces, Gessé, yo voy a hablar de Gessé, la persona, el jugador aquí de Las Palmas, otro tío encantador, muy buena gente, que para todo lo que representa en el estrés pues es encantador, un buen chico impresionante, el rendimiento, naturalmente todo el mundo esperamos más, ¿por qué? Porque Gessé es un chico que tiene potencial y hay que exigirle muchísimo, a nivel extradeportivo ningún problema, yo no puedo decir absolutamente nada porque no ha faltado ningún entrenamiento, ha entrenado siempre bien, otro jugador más y a nivel de rendimiento, naturalmente yo pues tengo la obligación de exigirle igual que al resto para que marque diferencias, ¿no? Y otro chico encantador, aparte es Canario, tiene el sentimiento de club, que también es muy importante para, al final ya saben, los que somos de un sitio pues nos gustan y sufrimos más por ese sitio, ¿no? Entonces Gessé es una persona y un jugador que tiene solo 29 años, cumplió hace un par de semanas 29 años, que le queda todavía 4 o 5 años de fútbol, le queda mucho. Es que la sensación es que tenga 35 o 36, porque claro, empezó muy pronto, despuntó muy pronto y la sensación es esa. Gracias John por esa renovación. Y después tenemos otro nombre que yo también le tenía mucho cariño cuando estaba en el Barça, que era el Torni Rafa Mújica, que también lo tienes por allí y que, bueno, ese es otro de los cracks que fuera del campo también es un trozo de pan, ¿eh? Merece la pena, merece la pena en todos los sentidos. Futbolísticamente ha madurado, porque al final yo lo tuve en la etapa juvenil y después lo tuve en el primer año en el Filián, en el Barça B, chico muy joven, con 19 años. No engaña a nadie. Rafa va al 100% siempre, todos los entrenamientos, todos los partidos. Tiene que mejorar como todos, porque todavía tiene 23, 24 años. Pero es un encanto, un encanto que cuando ha tenido que jugarlo ha hecho bien, marcó el gol día del Lugo, hay competencia sana con su compañero que es en este momento Armando Sadiku, pero otro chico que no es que valga la pena, lo siguiente. Y encima está Las Palmas, que es su club de origen. También tiene el sentimiento de club que para eso también es muy importante. Otro chico que, como digo, ya sabes el cariño que le tengo, ya lo tenía, porque hemos mantenido la relación desde que se marchó del club, del Barça, y ahora tenemos la posibilidad de trabajar juntos y encantado. Totalmente. Y como Pimi, dentro de este aborágine, intenta seguir un poquito su Barça, por ejemplo, el Clásico, ¿dónde te pilló? ¿Te pilló en un avión o dónde te pilló? El Clásico me pilla en Barcelona, casualidad de la vida. Tuve suerte de escaparme a casa. Si no recuerdo mal, fue el día del... La semana pasada, ¿no? ¿Fue el Clásico? Hace 15. Claro, fue la semana pasada que veníamos de... El día 20. El día 20 fue... El día de Valladolid. El día del Valladolid. Correcto. Después de Valladolid. El día de descanso, jugamos el sábado, hicimos noche en Madrid, el equipo se fue para Gran Canaria y yo me... Tuvimos el domingo y el lunes descanso. Bueno, el lunes por la noche ya estaba yo durmiendo aquí en Gran Canaria y me pilló en casa con mi familia y con unos amigos que invitamos a casa y bueno, aparte de un amigo que es merengue, con lo cual... Celebramos el... Celebramos... Pero... Lo distes un poquito cuando acabó el partido lo untaste un poquito. Lo untaste un poquito. ¿Sabes cuando no hay color? ¿Sabes cuando no hay color que agacha la cabeza y no dice nada, absolutamente nada? Pero sí que somos rivales pero coherentes. Si gana el Barça él se pone... Se alegra por mí y al revés yo por él, ¿no? Pero bueno, también hay ese momento de pincharnos entre nosotros para que... Lo que pasa es que claro, te acaba la jornada y es cierto y te dice, sí, sí, pero mira la clasificación y te la tienes que comer un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Pero es bestia, Pimi, futbolísticamente es bestia el recital que dio el equipo que la gente dirá, no, sí, pero el Barça sacaba la cabecita, sí que el Barça... Bueno, yo creo que poca gente pensaba, incluso el propio vestuario, por muy convencido que estuvieran Xavi y su equipo, no pensaban ni imaginaban una superioridad tan bestia como esta. A ver, yo no lo sé. Yo lo que tengo muy claro y lo hemos hablado, Gerard, en el momento que el primer equipo tuviera una persona que creyese en esta manera de jugar, también es cierto que los fichajes han ayudado muchísimo, hay que reconocer que el equipo en Navidad se ha reforzado, no bien, sino muy bien, porque realmente al final somos el Barça y tenemos que intentar tener los mejores, ¿no? Pero, supuestamente, sin esos jugadores quizás no estaría el equipo tan, tan, tan bien, pero la mejora hubiera sido brutal. ¿Por qué? Porque Xavi cree en esta manera de jugar, cree en este perfil de jugadores, cree en esta metodología, en esta idea de juego y el equipo necesitaba eso, necesitaba ese orden, ese orden, esa creer a ciencia cierta de que esta era la manera de ganar. Y si tienes la suerte de poder fichar jugadores de este nivel, pues todavía mucho más, ¿no? Yo estoy muy contento por el club, por Xavi, por todos los jugadores que también he tenido la suerte de entrenar ahí y que se lo merecen, se lo merecen, son chicos que tienen un nivel extraordinario y que a la que confías en ellos se demuestra que son diferentes. Tenemos ese ADN que es un tesoro para el Barça y cada vez está más claro que hasta que en el primer equipo no hay una persona, un entrenador que cree ciegamente en esa manera de jugar, pues sí, se puede ganar, pero cuesta mucho más. No, no, y realmente fue la superioridad en todo, en todo y para mí una de las cosas que más Dayon Bapuzat me pimi es ese sentimiento de la celebración, ¿no? Esa gente de casa que habéis estado, que sabéis lo que hay ahí dentro y después esa celebración que parecía uno más Xavi que todo, a alguien que conoces bastante bien como es a un preparador físico que se llama Andrés, cómo se le veía con esa cara de felicidad, ¿no? todas estas cosas de Agenca Mamat, barcelonismo durante muchos años y que ganar así, por eso a mí me toca un poco las pelotas, Pimi, de que no, pero es que no puede ser que se celebre así, pero ¿qué quieres? son gente que están sufriendo mucho, que cogieron el equipo en una situación muy delicada y que te meten cuatro pepinos en tu casa del máximo rival, que te podrían haber metido ocho. Gerard, ganar cuesta mucho y hay que celebrarlo. Y tal. Con orden, una vez se acaba el partido a por el siguiente y yo se lo digo en toda la rueda de prensa, hoy hemos ganado, chicos, vamos a celebrarlo y mañana ya pensaremos en el siguiente partido porque ganar cuesta mucho. Y después está el tema que hemos hablado del sentimiento del club, cuando hemos hablado de Gese, de Yolotan Viera, de Alberto Morel, estos jugadores que son de aquí, pues imagínate lo mismo en el Barça, empezando por Xavi, siguiendo por Andrés Martín, un chico que empieza hace ocho, nueve, diez años en el KDTV de preparador físico y ahora está en el primer equipo del Barça. Al final, somos un club formador que igual que tienes que tener entrenadores, jugadores, preparadores físicos, el médico, ha subido, Xavi Valle que estaba en el Barça B, pues ahora está en el primer equipo. ¿Cómo no van a tener ese sentimiento? Porque tienen la ilusión un día, son gente del Barça, formada en el Barça que tienen la ilusión un día de llegar al primer equipo. Totalmente. Y si tienes la suerte de ganar, porque también han habido momentos que han pegado unas hostias increíbles porque no iban las cosas bien, pues vas al campo del Madrid, le ganas 0-4 y con esa superioridad jugando de esa manera, pues hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, es que es así, sin perder el objetivo, que va a preparar el siguiente partido, pero, ganas 0-4 y al Real Madrid, pues hay que celebrarlo, está clarísimo. Escolta, si necesitas a algunos jugadores, me llaman Xavi y que te cedan algunos y eso, de cara al año que viene. Sí, bueno, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. No, no, porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Pimi? Que después, no, es que no tenemos equipos donde el estilo del Barça y donde no sé qué, Cullons, Colta, no me ha hecho alguna cesión a las palmas, ¿no? Hombre, estaría bien, estaría bien. De todas maneras, vamos a acabar la temporada a ver cómo acabamos nosotros, también y una vez acabemos a ver qué sucede, pero está claro, ¿no? Que la gran suerte que tengo yo y de estar en un club que cree en esta manera de jugar, que no he tenido que cambiar absolutamente nada de mi idea porque los jugadores tienen este perfil, por lo tanto, para mí es mucho más fácil entrenar, aparte de Álex García que está conmigo de segundo, que también es otro entrenador que ha mamado Barça en todos los sentidos, por lo cual, hemos cambiado el escudo, el color de la camiseta, pero la forma de entrenar, la forma de jugar es exactamente igual y lo han entendido perfectamente, entonces... Yo sabes quién me imagino y ahora me estoy metiendo en un terreno pero como me conoces se lo puedo tirar, yo me imagino mucho, depende de lo que pase, Álex Collado contigo, mira, no sé por... Álex Collado, sí, bueno, de momento Álex está en primera división, sí, sí, está con la Granada, perfecto, está bien, después veremos qué pasa con vosotros, dónde quedáis, pero depende con Gallo, hostia, yo conociéndote un poco veo que es un jugador que hostia, si Xavi por desgracia no tiene sitio porque aquí estará la cosa muy liada, ojalá se pueda quedar en el Barça, pero si no, ¿sabes? Venga va, déme a hacer aquí alguna gestión, Joan, para ayudar al Pimi, para ayudar al Pimi para salvar ahí un poco el tema, pero bueno, por cierto, tú en el filial coincides con Antonio Hidalgo, con el exmíster del Sabadell? No, no, de jugadores no, yo mi último año en el Barça B coincido con Xavi, con Puyi, con Luis García, etcétera, Joffre, etcétera, y Antonio, si no recuerdo mal, estaba en el Barça C, en ese momento, en el Barça C. Nos hemos enfrentado con el Sabadell las temporadas anteriores, pero como compañeros no habíamos llegado, o sea, yo soy, no sé si cuatro años mayor que él aproximadamente. A lo mejor lo tienes que llamar para dar algún consejo, para ver cómo se llevan los filiales. Presuntamente, 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 así la acabo de dejar caer como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Como el que no quiere la cosa. Sí, 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 para no hacerlo grande, la dejo aquí en mitad de una charla y si pasa, pasa, ¿sabes? pero así como un tallo, como un tallo. Pimi... Hombre, si lo dices tú, alguna cosa hay por ahí, Hay run run, hay run run, hay run run, hay run run, sí, hay run run, una mica, buena relación, creo que tiene muy buena relación, ¿no? Pues entonces... No lo sé, eso sí que no lo sé. Estamos por ahí, estamos por ahí, estamos por ahí. Si tienes algún minuto que no lo tienes, mándale un mensaje a Gaby y dile que tranquilo, que tranquilo, que tranquilo, que ya habrá tiempo, Pimi, es que tú has vivido muchos casos y es que estamos ante ese problema de inflarle la cabeza a la familia con muchas propuestas, mucha pasta, pero hostia, es que está jugando en el primer equipo de forma regular, en el Barça y que nadie te dice que si te vas de aquí vas a jugar, ¿sabes? No, eso seguro, eso seguro, a nadie se lo va a decir. Mira, yo de Gaby, que es cierto que conmigo jugó solamente dos partidos y algún amistoso la temporada pasada, pero entrenó muy a menudo porque, claro, es que el año pasado era juvenil de primer año, tenemos que tener en cuenta que ahora es juvenil de segundo año, ¿no? Entre comillas, poco tiempo que estuvo conmigo, yo siempre, cuando marché del club y debutó en el primer equipo, etcétera, le envié un mensaje y no tardó nada en contestarme agradeciéndome lo que había hecho por él, que era muy poquito, ¿no? Como la mayoría de jugadores. Yo no sé qué va a pasar con Gaby, está demostrando que ya es un crack, ya lo es, por eso decía lo de hay gente que tiene que correr más que otros y ya lo ha demostrado, ¿no? Pero a mí me parece que Gaby es una persona que tiene la cabeza bien en su sitio, aparte está asesorado por Iván, que a mí, que yo tengo muy buena relación con él y yo creo que es una persona que piensa en el futbolista por delante de, en la persona por delante del futbolista incluso, basándose en su carrera y yo estoy seguro que van a tomar la decisión correcta. Yo estoy convencido de ello. También es cierto que Gaby, lo que está haciendo en el Barça, seguramente será mucho más difícil hacerlo en otro sitio, por lo tanto, y el cariño que tiene aquí, lo que se ha confiado en él aquí en el primer equipo del Barça, yo creo que va a tomar la decisión correcta. Y del otro que tú conoces bien, del otro que tú conoces bien y que a ese sí que le has dado más que Ronald, ya no te lo digo porque vaya, Ronald ha tenido unas convivencias con Uruguay, ha habido alguien que le ha comido bien la oreja estos días en Uruguay. Sí, sí. Y entonces yo hoy... ¿Qué crees? Ya está eso. ¿Está fed? Está calent, está calent. Vale, vale, vale. Perfecto. Porque eso sí que no podemos dejar escapar. Ah, no, no, es que Ronald se tiene que quedar sí o sí. Es el perfil perfecto. Aparte, que es un ejemplo, yo siempre lo he dicho, tú puedes llegar al Barça y parece que nadie sube al primer equipo, pues mira, Ronald Araujo que viene del Boston, no sé qué, de Uruguay que no lo conoce nadie, que cuando llega todo el mundo nos quedamos, ostras, este chico lo va a pasar mal con el balón en los pies y a los dos años está jugando en el primer equipo del Barça. Demuestra que si tienes nivel y eres constante, la opción y la oportunidad la vas a tener en el primer equipo, titular en el primer equipo del Barça. Adelante, a seguir. Y cómo ha evolucionado, Pimi, porque es lo que tú dices, tú le vas dando ahí formita, no sé qué, ahora Xavi cada día también diciéndole, hostia, es el jugador que más ha evolucionado, esa salida de balón que somos muy pesados porque la joven es que sois muy pesados, son muy pesados, bueno, son muy pesados, pero es que es importantísimo en el Barça. Pimi lo ha trabajado muchos años con sus centrales. Es la única manera. Araujo, él quiso, está claro, pero la mejora desde el día, ahora te voy a engañar, el 5 de agosto cuando llegó en el 98 a cuando subió al primer equipo las dos temporadas que estuvo en el Barça fue brutal. Nosotros le dedicamos todo el tiempo al mundo, pero es que él era el primero que quería mejorar porque él veía que tenía un déficit. A nivel físico, a nivel defensivo era impresionante. Es más, si lo hubiésemos puesto de delantero centro hubiese metido 20 goles, pero claro, no tenía sitio en el primer equipo del Barça de delantero centro, tenía sitio de central. Por lo tanto, tiene un déficit que era la salida de balón, vamos a mejorarlo, vamos a mejorarlo y el chico quiso y le fue dando hasta que llegó al primer equipo y ahora tiene que seguir mejorando como es normal porque el Barça tiene que sacar el balón jugado desde atrás y si tienes un jugador que no tiene esa capacidad los equipos te estudian perfectamente, dejan que salga por ese lado y te acaban robando el balón y Ronald ha mejorado muchísimo y seguirá mejorando y más con Xavi que cree en esta manera de jugar. Y acabo, acabo porque pasaría horas hablando con Pimi y tiene sus cosas. Por cierto, ¿la familia la tienes aquí o te bajo para allá? Sí, de momento sí. Tengo a la peque que tiene que acabar el cole y si va todo normal pues el curso que viene ya estamos todos juntos aquí los tres. Claro, es lo más normal que se tiene que hacer. Para tres meses no valía la pena hacer cambios para tres meses. Entonces, ahora, como pensamos, las vacaciones incluso las pasaremos aquí para conocer bien la isla, conocerlo todo bien y ya iniciar la temporada que viene todos juntos aquí. No es mal sitio, no es mal sitio para estar unos días tranquilos de vacaciones también preparando las cosas no está mal. ¿Cuándo vas a cubrir un partido de las palmas? ¿Tienes que venir aquí? Cuando te la juegues, cuando te metas en el playoff, cuando tengas... ¡Pam! Hay presión, ¿no? Ahí un poquito, ¿no? No, no, claro, tú me apretas, yo te apretes, rata, si tú te metes, yo bajaré, vendré a hacer ahí el partido y celebraremos ahí las cosas. Te estoy invitando a mi casa y me metes presión para meternos en playoff. Bueno, pues... No, 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 bueno, pero para que no coincida que tengamos un margen ahí, tengamos un margen, sí, sí, sí. El último nombre, Jandro Orellana, es el jugador más poco valorado, yo creo, de los últimos años a nivel de prensa. Y es un futbolista que está ahí que puede ser un jugador que, coño, es posición de Bussi, pero siempre... No, es que le falta un poco, es que le falta un poco. ¿Qué le falta a Jandro para que tire la puerta abajo, Pimi? Que lo pongan. Que juegue. Jandro, al lado de... Es igual, ¿eh? De Jong, de Bussi, de Gabi, de todos los futbolistas que hay en el primer equipo del Barça, jugará mejor todavía. Es así. Lo que está haciendo, por ejemplo, Gabi, o lo que está haciendo Nico, lo pones en el filial y le costará más porque el compañero que tiene al lado es un chico joven que no tiene esa experiencia. Claro, pues si tú rodeas a grandes jugadores con todavía profesionales como... No, pues eso, ¿eh? El Piqué, Jordi Alba, Bussi, todos los cracks que hay en el primer equipo, Jandro jugará espectacular porque entiende el juego a la perfección. ¿Que todo el mundo tenemos nuestras cositas? Pues claro, todo el mundo. Todo el mundo tenemos que mejorar algo, ¿no? Hemos hablado de Ronald Araujo, pues tiene que mejorar por la salida de Dolón. Pues Jandro tendrá que mejorar otras... Pues claro, pero al final si confiamos en los jugadores y también es cierto, que todo el mundo de lo que hemos hablado no cabe en el primer equipo del Barça, pero tú pones a Jandro a jugar al lado de todos estos de los mejores, seguro, porque entiende el juego a la perfección. ¿Porque a ti Nico te llegó a decir que él estaba más cómodo de interior que ahí en esa posición de Bussi? A mí no, a mí no me lo llegó a decir. Vale. Pero te voy a decir más. A mí Nico me llegó a decir un día que jugaba de central si hacía falta, que es lo que quería era jugar. Sí, sí. Y si no recuerdas mal la temporada pasada, hay un partido que tenemos la lesión, la desgracia de la lesión de Seix de Rosanas, que no teníamos a Álvaro que estaba lesionado, se nos había lesionado... No teníamos ningún lateral derecho, solo teníamos a Álvaro en aquel momento, se nos lesiona, recuperamos a Seix de Rosanas, se jode el cruzado el partido de Lolot y Nico juega de lateral derecho todo el partido. Es verdad. Jugó de lateral derecho de Nico todo el partido, yo lo tenía en la cabeza ni se lo dije porque no preveíamos que pudiera pasar nada y cogí Nico y jugó espectacular. Espectacular. Yo sigo diciendo que la posición ideal de Nico es la posición de pivot. Juega muy bien de interior, pero la posición ideal de Nico es como De Jong, ¿no? De Jong está jugando a veces de Seix, a veces... Yo para mí, De Jong es más interior porque tiene más llegada, porque tiene más gol y Nico, ostras, es que es un perfil muy similar a Bussi. Lo que pasa es que, claro, juegan bien en todos. Es que son muy buenos, pueden jugar en las dos posiciones y esta es una opinión personal que yo he vivido con Nico en el día a día. Y coño, De Jong que lo ha tratado y que lo has visto y que sabes lo que hay. Está claro. Por eso. Molbe, mister. Un placer. Solo desearte lo mejor, que puedas acabar la temporada muy, muy, muy bien. Que no nos hagas sufrir tanto, que no nos hagas sufrir tanto porque todos estamos un poco pío-pío y que disfrutes mucho de la experiencia y sobre todo que esa gente que tienes ahora en tus manos te chucle en una mica de tus conocimientos. Que si se llevan un poquito de lo que Pimi les enseña, serán mejores personas y también mejores futbolistas. Un abrazo, Molfort y cuidad, Mol. Un placer, como siempre, Gerard. Un abrazo. Grande, Pimi. Hasta luego. Rara. Rara.